Música Muy buenas soldados, soy Cell y estamos en Final Fantasy XV Vamos a continuar donde dejamos el otro día Ya estamos aquí totalmente reposados, totalmente descansados Nada más que para continuar en este... Bueno, pues en este sitio tan horrible Ahora, aparentemente tenemos que subir por aquí No me convence mucho, no, por aquí es por donde vinimos Hay que venir por aquí A ver si hay algo aquí que nos sirva de utilidad Aparte de un hijoputa Ay Dios, que nos queda que matar el tío sin vergüenza No me gusta demasiado ese ejército que hace con la espada Al principio molaba, la pelea es que lo pegó Dije, ay, qué hostia más grande Pero luego ya no te quedas tú que... Pieza cromada Pues si latinas, bien Pero como le falla la hostia se queda totalmente endimial, muñeco Vale Estas puertas que parecen granadas a punto de explotar Cuando se van a abrir ¡Boom! ¡Hostia! ¡Ay Dios! Esto parece que no se acaba nunca Aunque estamos llegando ahí a una zona con un círculo ahí un poco grande A 20 metros A 16, 15, 14, etc Vale, aquí hay más roboticos A ver 16 de mayo Los pacientes con tejedos no han desaparecido Sino que se han convertido en cadentes Pero de poco nos sirve ese dato Aunque los inmundos sean de origen humano Igual que los Magitec No hay forma de controlarlos como a estos Menún cenamiento A ver, por ahí no podemos tirar Porque está cortado Pero esto se puede levantar Ya lo sabía Ya lo sabía que te ibas a levantar Y ibas a trotarme aquí en la cara Pero bueno, prefiero quitarte de media hora Vale Y ese de ahí también se mueve ese cenar Que se levante y haga cosas O sea, lo vais a hacer Los conozco A ver 28 de junio Más de la mitad del personal se ha convertido en cadente Neutralizarlos es imposible A no ser que recuperemos el control de los infantes Magitec Interestar salir tampoco parece una opción Ya que el exterior es un hervidero de los cadentes De los ciudadanos Una escapatoria Vamos, un encenamiento aquí terrible Este se va a mover Este se va a mover Hola, hola Que ya sabía que te iba a mover yo Ya te conocía de a ti De antes Y tienes que morir Vale Actualizamos la tarjetaza Vale Parece No estoy ahí Tío ¿Alguno está se va a levantar seguro? No Ha pasado la tarjeta ahí con una chulería y una cosa Vale, a ver Tenemos el acceso totalmente garantizado Que ahora mismo Vamos a ver Abre las puertas Y diríjate a lo más alto Vale, sí Como hace tres cuartos de hora Hay un tío que se va a levantar Otro se va a levantar Ahí otro se va a levantar Aquí todo el mundo se va a levantar Todo el mundo quiere No es que darme aquí Amor Pues venga, nada más que Nada más que amor En forma robótica No sé yo si alguien Ahora soy capaz De liberarse de uno de estos Dándola a B Voy a acercarme a otro a ver Si me apoya aquí el manto Y a la que me engancha Le doy rápidamente a la B Haciendo aquí un terrible apoyo No sabéis si somos capaces Venga, me lo he levantado Este seguro que sí Estamos Venga, venga Ay, Dios Que lo hemos conseguido Con un terrible apoyo Vale, bien Era solo para hacer la prueba No tenemos que venir aquí para nada Y este se va a mover seguro También ahora Ahora que pasemos Nos engancha por detrás Ah, pues no Eso yo justo iba a decir yo Ahora mismo No sé si es lo que es Pero tengo un cinturón Es malo No me gusta un poco Madre mía Madre mía Me hagan saneamiento De sitio A ver Que eso está Achapao Igual me tengo que hacer ¿Qué cojones hay ahí dentro? Parece como un A ver Muy bien Yo también Hijo de puta Bueno, vengan las quemaditas aquí Totalmente gratuitos Te han muerido todos Claro que todos Nos han muerto No creo que hayan escapado sin mí Madre mía Concenagamiento de Magitek Vale Creo que esto va a sonar más sensato Ya que los mete una hostia de todos Vale 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 Cállate ya Cabronazo Bueno, ¿quieres? ¿Quieres? Sale este Muy bien Ahora Sí que aceptablemente Nos sentimos un poco Solos Están aquí tratando Nada A ver Actualiza la tarjeta Para llegar hasta arriba Joder Para actualizar la tarjeta Y con su puta A ver Hay un objeto Seguro que ahora que nos acerquemos De alguna de esas cajas Saldrá un bicho Magitek Malvado Muscutelina Hay otro ítem En alguna caja Tiene que aparecer Un bicho Seguro Hay algún bicho Aquí Vale Nivel 6 ¿Ya ves? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que si va? Nada más cabría aquí las cajas Estas Y así nada ¿Qué más? Magitek Venga, venga Salgan aquí todos los magites del mundo Toma por culo Toma por culo Toma por culo La cámara no me ha ido una mierda Vale Vale Y ahora que queda aquí solamente uno Vamos a intentar encenagarle ahí Y a 20 Vale, totalmente muerto Y ahí viene otro Este es un detonador de estos cabrones Bueno, bueno Los locos que hasta me han pegado De verdad me pienso en matarlo Que van a venir más Madre mía todos los que vienen Madre mía todos los que vienen Vale Vale Venga, morir Morir No hay que tener el sufrimiento Que es lo que estoy esperando Vale Y el caso es que por allí también al fondo A la derecha Hay otro ítem Que le he visto brillar antes Ahí está, mirad Aquí está el estupendo ítem Y ahí al fondo hay otro Que también lo quiero coger No somos tan fuertes Pero tampoco somos los blandegues ¿Qué coño es eso? Joder, no ¿Qué coño es ese puto bicho? Esas mierdas que hay flotando Ese tío no me quiere No me quiere hacer nada bueno No hay tiempo, no hay tiempo ¿Para dónde? ¿Podemos matarlo? Sí Que sonador No deja que flote Esto tampoco va a flotar Vale Vale, parece que tenemos que venir por aquí Antes de que venga ese detonador Esto, hola Igual hay que hacer algo antes Como matar a este sucio detonador A ver Es que no te has catastrizado ¿Qué pasa? Ah, que es que hay más Que es que tenemos aquí más amigos Explosivos Esto sigue cerrado ¿Podemos entrar ya? ¿Qué diablos pasa aquí? Vale No podemos hacer una mierda No podemos entrar A sentarnos ahí tranquilamente En ese altar ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hay un objeto y del trozo ¿Qué decir que podemos entrar En algún momento? Aunque está Sí, está ahí Sí Y hay otro ¿Qué cojones? ¿Cómo cojones entro ahí? ¿Qué lo trae a coger Esos ítems? Esto no se acaba nunca Madre de Dios Deja de reírte ya Vale, aquí tenemos Otra área de descanso Vamos a entrar a descansar Y a que se guarde la partida Guardar Mismamente por aquí Y la verdad es que No sé si sigue todavía El festival este Hace tiempo Entré luego Después de grabar el vídeo Sé que grabé Entré otra vez A darle un poquillo Pero ya me leo con la historia Y tal Y ya no he vuelto a entrar A ver si está Todavía la verdad Un ítem No es tan difícil Sin tus Tocos Informe de campo Sobre la tecnología De obstrucción mágica Tras las primeras pruebas Sobre el terreno Podemos confirmar Que la tecnología De obstrucción Despoja temporariamente La orden de los glibes Reales de Lucis De su capacidad De proyección Y el uso de la magia Así concluimos Que esta misma tecnología Tendría los mismos efectos Sobre el deflector Arcano Que protege la ciudad Así es su naturaleza Similar a la descifrada A la descrita Anteriormente Así que Así es como Se está anulando Los poderes del cabrón este Ultra elixir Por aquí Y a ver ¿Cuántos de estos Se levantan? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Mínimo cinco Hay aquí Este se va a mover Hijo puta A ver Cuando estemos ahí Dentro de encenagamientos ¿Cuándo se van a levantar? Míralo, míralo Ay, mierda Que son detonadores Vale Vale Coño, que esto está Juntado para acá Coño, que está Aquí, si ni si Ay, Dios Qué terrible Pues esto sigue Vieniendo a sacar ¿Eh? Ah, Narc está en problemas ¡Tenido! Hay que haber un Trabajo cerca ¡Cállalo! ¿Cómo sabes eso? Creo Es la razón Que nos hemos traído Estará bien Encontrarse lo que Tienes que encontrar Ya Hola Ay, Dios Lo que nos ayudó a decir ¿Qué? ¿Tienes bien? Gracias Después de que nos separamos Tenemos ayuda Desde el usual Suspente Los malos No está jugando con nosotros, pero al menos estamos juntos. Todos y uno de nosotros. Reunitados con tus retainers al final. ¡Qué muy emocionante! Debe ser un buen sentimiento, tener amigos. ¡Mira cuánto feliz que estás! ¡Aprende de encontrar tu propio Prompto pronto! Al menos ya no estamos solos. A ver, podemos tirar por aquí y por aquí. En principio parece que es por aquí porque no podemos tirar por otro sitio, así que vamos a ver. Aunque bueno, en teoría es ahí en el centro. A ver, estas alas como la que vimos ahora, ¿eh? Como la que vimos ya en teoría más abajo antes de caernos. Blindaje integral. Esta es para las balas, supongo. ¡Vámonos! Amigo, a ver si te cura la vista aquí en este sitio del diablo. Vale, a ver. En teoría, ¿en qué parece esto? Como está cortado, por aquí se podría tirar. No hay corriente. Y casualmente se activa aquí ya esto para que podamos aquí interactuar. Locked. ¿Me significa que hay alguien dentro? Ay, Dios mío, que cámaras más grandes. Vale, a ver. Ya no nos pueden dejar correr. Qué pesado con la risita, ¿eh? ¡Oh! Sabía que te irías de esa manera. ¡Oh! ¡Eso es un laberinto aro! ¡Eso es un laberinto aro o qué! Son como celdas. Bueno, como celdas, pero sin el como, claro. Puto bicho. Aparentemente muerto o durmiendo. Pues la mujer no va a entrar en ninguna celdas, o sea que se cierra la puerta a otro bicho. Venga, va a entrar aquí un objeto ahí. Otro bicho. Más objetos. En alguna de estas se va a levantar un bicho de estos. Libro antiguo. Seguro que esto sirve para algo. Sí, todos los objetos tienen que sirve para algo. Pero seguro que esto sirve para algo bueno. ¿Qué cojones? ¿Qué le iban a convertir en un cadente? Al fin te hemos encontrado. ¿Te necesitas ayuda? Estoy bien. Gracias. Noct. No suerte. Dime. ¿Estás preocupado por mí? Joder, cómo lo han puesto. Pues claro que estamos preocupados por ti. ¿Qué te es que somos unos insensibles? No lo somos. Por supuesto que lo he hecho. ¿Qué tipo de pregunta es eso? Por supuesto. Es por eso que te viste. Como que creí que te lo haría. Por eso. Es por eso que dije a mí que no podía morir. No hasta que podí verte. Y escucharte que te digas que no soy una falsa. Que soy el real mío. Lo siento. No seas. Todo está bien ahora. Bueno. Pues ya estamos completos todos. El equipo. De nuevo reunidos. Todos en familia. Ahora tenemos que buscar el dispositivo. Este obstructor. Para que me deje de usar mis estupendos poderes. El cual está justo. Vale. Es eso que está en el centro. Con lo cual tenemos que ver dónde estábamos. Se ve por cámaras y pantallas. Que venga pantallas. Y con cámaras. Enfocando. Y vigilando. ¿Venís conmigo? No, gente. Un poco lejos. Pero venís. Que raro que no me digan a Gladiolus de... Estamos aquí contigo, ¿eh? ¿Dónde vas tan rápido? Bueno. Antes de ir al centro. Que tenemos que ir ahí a ver qué coño pasa. Vamos a ir a descansar. Más que descansar. A guardar. Por lo que nos podemos encontrar ahí en esa plataforma estupenda. Así que guardamos la partida. Y vamos a ir al lío. ¿No? ¿Eso oyes? ¿Eso oye? He oído este sonido antes. En el tren. Justo antes de que tus armas te fallecieron. Está cerca. Y puede mantener la clave para restaurar tu poder. Está aquí. Acaso no me acepto que puede ser eso que está ahí en el centro. ¿Cojones? ¿Cojones? Esto me suena a mí a una pequeña trampa o algo raro porque no sé. ¿Coño? Yo soy uno de ellos. No es exactamente algo que puedo decir a las personas creciendo en Lucis. Pero aún así... Estos son los únicos amigos que he conocido. Solo espero... que las cosas puedan permanecer como ellos eran. ¿Qué tal? ¿Quién le importa donde naciste? No veo que te se convierte en contra nosotros. No ahora o nunca. Gracias. Gracias, chicos. Pero aún... No puedo cambiar de dónde me llegué. De lo que soy. ¿De dónde se convierte en contra de ti? ¿No? No me hubieras como un príncipe. Ha, ha, te llevaste ahí. Nunca tanto como una preciosa. Estamos aquí. Vamos, gran ciudad. Eres uno de nosotros, ¿verdad? Tienes que ir aquí pronto. Omni Lysir, por aquí había otro aquí detrás. Galón de honor imperial. Esto me huele, me huele a echar mosquina esto. A ver qué cojones es el puto trono este. Con esos ropajes. Te vas a locos ocultar, muchacho. Noctis. ¿Había funcionado? Con el dispositivo bajo y fuera, Noctis poder estar corriendo. ¡Vale, probálo! Bien, momento de verdad. ¡Hah! Nosotros nos volvemos, baby. ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Encontramos! Noctis ha recuperado todo su poder y puede volver a llamar a Umbra desde los barracones para regresar al pasado. Vale, perfecto. Voy al hangar. Eh, 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 eh. Pero antes de ir al hangar quiero ver aquí en equipo Noctis. A ver. Echmaquina. Aquí abajo tiramos un poquito de magia. Vamos poniendo, por ejemplo, hielo. El caleum este... Bueno. No me hace mucho, la verdad. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos la hilapa esta que tiene un ataque brutal. Y, obviamente, ahora tenemos que sacarnos el sello de la luz, claro, eh. Ahora vamos a quitarnos este tremendo artilugio. Y yo creo, bueno, nos faltan cuatro armas ancestrales solamente. Interesante. Bueno, vamos a volver al hangar. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Que no me lo esperaba, ahora sí que no me lo esperaba. El caso es que ahora tenemos unos poderes tan terribles. Fíjate, sucio, sucio. Ahí va. Que nos ha pillado en mitad de un art... Que nos ha pillado en mitad de un artis conjunto. A ver. Venga. Venga. Resulta que te he caído de cielo. Y te está viviendo una Samantha de hostias terrible. Venga, más genetismo, pronto. Ah, sí, joder, por fin. De nuevo. Uy, vos, que terrible hostia. Hay que ver a alguien más vivo. Aparte de este bicho está muriendo aquí terriblemente. En este... Desperadamente de dolor. Y sufrimiento. No. A ver, mapa. No sé hacia dónde coño tengo game. La verdad. Tío, que tenemos aquí un U2. Vale, esto nos hace mucho el U2. Vamos a cambiar de arma. A ver, resulta un U2 que no estoy sol. Ay, que ha puesto paro. A ver, puta. Ay, mira, es que eletroide. Bueno, a ver, venga. Pronto. Dale candela. Bueno, venga, todos los enemigos ahí totalmente... ...complementados ahí contra... ...contra la gravedad absoluta. Vale, NG de rayo x8. Tío, está aquí intentando complementar la vida. Vuelvo, tenemos el tiempo activar. Muere ya, sucia parca. Muere, muere ya. Nacente terreno de sufrimiento. Vale. No armas, ni amigos... ...no choice, realmente. ¿Sabes? Alguien aquí tiene que luchar para rescatar el cristal. A ver... Seguramente tendré que tirar por aquí. ¿Hola? Dejadme en paz ya. Dejadme en paz ya. Dejadme nada más que en paz. Sus dos enemigos. Uy, wow. Qué hostiaza más terrible me ha calzado. Ah, toma por culo. Venga, a fiesta. ¡Venga, ahora Noctis! ¡Que es gratis! ¡Es abierto la barra libre! Tenemos un detonador de puta madre. No dos. ¿Dónde estáis, gente? Que me vendría muy bien un poco de ayuda, eh. Dejadme en paz, que hermoso. Ahí va. Dejadme ya en paz, hermoso. ¡Vale! Dejadme en paz, hermoso. ¡Vale! 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 Hosti Aquí todas estas en familia Vosotros la diferencia de nivel Ya que llevo Con respecto a mis compañeros Vale, vamos al lío, gente Pronto el pobre tiene una mierda de vida Que no se lo levanta eso Ni para atrás ¿Qué cojones? Sucio donde pillo Ay va, qué cojones el calonte Me toca un poco la moral Y voy a hacerlo siguiente Aunque pilla a los meas también Pero Es que me queda ese anime Vale, estoy muerto Todavía he recuperado un poquito de PM A ver Hola, caronte Tengo un regalo para ti Espero que te guste Me he quedado sin PM Y no puedo encenagarlo Uy Un terrible ardeis conjunto ¿Dónde está ese elevador? A ver Que estoy envenenado Al mismo tiempo que Igenis también lo está De hecho mejor Espero que Biggs y Wedge Los dos se han hecho a la seguridad ¿Quién y quién? Nuestros vehículos de tren Y soldados Pueden arruinar por ellos Efectivamente Que pueden parecer Venga, más gente aquí ¿Qué haces? ¿Dios no me da vuelta? Tomaré un regalo Tomaré un regalo Terrible de hielo Hijo de puta Mayite ¿Estás tapado? No me gusta No me gusta la situación No, no me mola No me mola esto Así que vamos a soltar Quien hace unos tribios hostias Vale Vale Venga Venga Ay, de esto parece la super desárea Del Overwatch Vale, tenemos otro hielo más Todo el mundo congelado ahí ¿Desta que a los robos estos de mierda No le gusta una mierda el hielo? Vamos a hacer hielo Si, vamos a dar un piso así Pero Lo primero es lo primero Y hay que equiparse de magia Noctis Magic Pues eléctrico Noctis 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 A ver ¿Qué podemos aquí extraer electricidad de aquí? Pues a lo mejor es un momento No es que para hacer aquí magia ¿Qué dices de cristal? Déjate de cristales Que es muy pronto Pero por el cristal ¿Y por qué me toca en habilidades? Yo no quiero meterme en magia Ay, bien Ya no sé ni lo que hago Conjuramos esto Y los paquets de equipas No Ya está almacenada Ahí Así mira más Vale Alguien tiene llaves Para toda la fortaleza No eres mejor que un perro ¿No? 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 ¿Qué podemos comprar incluso armas Me hace pensar que Igual hay algo aquí Ahora Interesante Hmm Míralo En foros Es que de los cojones Vale Esto por aquí Todo el mundo Todo el mundo electrificado Necesitamos una poción Pero ya Pero urgentemente Joder De puta Estos putos Monigotes Están quietos ya Vale Necesitamos otra Otra poción No sé Pero el foros Este ve Tú y las hostias Como panes Vale Oh puta Que casi Me lo activa Que cabrón Que se ha escabullido Oigo Que se ha querido cargar Aisnis Oigo Foros Vamos a ver Vamos a ver Si con este otro arma Hacemos algo más Parece que no te gusta Una mierda No te gusta No te gusta no La verdad es que no te gusta mucho Me acabo de dar cuenta Y no te gusta nada Este arma Vamos a ver Ardip conjunto Y le pegamos a nada Porque se ha pido El cabrón Es un hijo de puta Este tío Vas a dar Empirista Con Yisnis Oigo Oigo Ahí va Que eso Manta De hostia Le está cayendo Encima Al pobre Madre mía Casi No No Éx meva Me Nosotros Vemos Nosotros Vamos a ver Fueron Nosotros Muy extraño todo Bueno Sala de descanso Entramos, guardamos Después de un combate tan estupendo como este que hemos tenido Y guardamos por aquí Y vamos al lío ¿Por qué te cierras puerta? ¿Por qué te cierras? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Vale, ascensor Opere, opere usted tranquilamente Esto sinceramente parece un ascensor dentro de otro ascensor ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Qué diablos hay? ¡Mira todo este espacio! Entonces, el elevador central está por aquí Y fuera de la caja de descanso Vale, quiero ver el piezo al revés A tomar por culo ¿Qué cojones? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué cojones te pasa Rabus en la cabeza y en el cuerpo? ¿Es eso, Ravus? ¿O lo que hay que dejar de él? ¡Ay, mía! Nivel 44 Dios ¡Venga, un terrible árbitro conjunto! Joder, me meten unas hostias pero increíbles, ¿eh? Me he tratado de un elixir Porque me está bajando la vida No solo la vida normal, sino que me baja también El enemigo Creo que me ocupa un huevo ¡Oh, oh, 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 oh! Y es que ni es Y es que ni es Tómate Tómate algo, colega Y es que ni es Ni es, coño Vale Vale No es que la gran cosa molesta Vamos a probar con este otro arma A ver Primero un poquito de magia Ahora que está lejos Vale, el rayo parece que no le gusta Pero ha metido una hostia con un Madre mía, ahí sí Es como te ha dejado, colega ¡A tomar por culo! Que no es que la he dejado Es que se la ha ventilado No podemos salvarle ya a Ernie, claro Pero a pronto todavía sí A ver, Genis Habrá que echarle aquí Una cola de Genis Hostia, este es un hijo de puta Muy grande, ¿eh? Me he pasado a los coleccionados Hostia, que no me he dado cuenta Que tengo esto ¡Ay, Dios! ¡No va Espectral! Bueno, bueno Que hostias terribles Otra vez, Genis Otra vez, en serio Genis Otra vez En agonía Es que De hecho que se venía aquí a los combates Sin poder ver No ayuda de nada ¿Por qué no puedo tirar ciclón? ¿Quiero tirar un ciclón? ¿Por qué no puedo? ¡Ay, Dios! Que te lo he bloqueado justo en el momento Más oportuno ¡Ay, wow! Hostia, está más corrido Vale, con este arma tampoco es que la gran cosa Pero deberíamos haber desacudido aquí Que es vulnerable Tomad por culo Que era vulnerable Pero ya no lo es A ver A ver Le he dado de cambiarme de arma Y ponerme otra cosa Porque con esto No le hago una puta mierda Equipo Noctis Este arma no le hago nada Necesito aquí una lanza Por ejemplo Por ejemplo Igual la lanza es la clave ¡Eso fue como te as tupe! No sé por qué no puedo hacer Vale Venga, Empirista Igni, ahora es el momento ¡Ay, wow! Que a este tampoco le gusta el hielo En el caso de Codanaza tampoco es una mierda Así que al final La es máquina Por aquí, por aquí, por aquí A tomar por culo A tomar por culo Bueno, pues No había gastado Creo que no es que Al principio Juego en una cola de fénix Y ya de momento En este combate Me ha tocado gastar Un par de ellas Un Omniel y Seer Porque está todo el mundo hecho mierda No entiendo por qué No me deja hacer ciclón Nunca ¿Qué coño pasa? A ver, ¿por qué no me dejas hacer ciclón? Pues si te tengo que cambiar Te lo cambio, ¿eh? Te pongo filo del alba Me ha tocado por culo, ¿eh, colega? Vale, ahora sí O toma por culo O toma por culo Y un ardiz Totalmente terrible Y antes de que se encenague Y antes de que se encenague Y si Es que le van a encenagar No puedo Por aquí Mierda Mira que yo quería irme de aquí A ver Voy a iniciar así, ¿no? Elixir Otra poción para pronto Y a gradidos Tampoco le viene nada mal A ver Tengo por aquí Esto que es A ver Aumenta la magia Capacidad defensiva Spiritum Capacidad ofensiva Noctis ¡Ay, madre! ¡Vaya espadazo que ha metido ahí! ¿Me recuerda algo? No sé qué me recuerda Es que he dicho En serio, ¿eh? Pero mola El Rambus este extraño ¡Ay, voy, 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 voy! ¡A tomar por culo! Que me acaba de dejar Cumplimentado Me ha parado Me ha puesto paro Y me ha dejado totalmente Cumplimentado Ya no puedo tomarme nada Sí, estoy agonizando ahora Sí, estoy agonizando ahora Aquí paralizado Vale Es el momento Y es el momento De partirle el puto cráneo Cuando levantemos aquí ¡Venga, Gladio! ¡Venga, Gladio! ¡Dale, duro! ¡Qué hijoputa! No me gusta No me gusta ¡Ay, va, Luximpetur! ¡Qué joder, Gladio! Hemos quitado la mitad de la vida Pero está el tío ahí dándolo todo Me ha vuelto a poner paro Otra vez y se fue puta Porque yo ya Bueno, nos ha puesto A todos paro Mesa pronto ¡Uf! Y es que nos otra vez En agonía ¡A tomar por culo Con la mierda de ataque Se que hace el cabrón, ¿eh? Bueno, tenemos otra vez El coro este Espectral Vamos aquí A lanzarle Totalmente con todo Vale, vale, vale Venga, venga Venga, venga, venga Y... ¡Ya! ¡Haz una nueva espectral! ¿Por qué no la has hecho? ¡Mierda! Estaba dando Pero es que no me gusta nada El sistema de cómo activar La puta nueva espectral Porque me dice que falla Joder, todo el mundo Ence nada Me cago en la puta Es momento de salir de aquí Por patas Hostia, es como me ha pillado Si estaba a tomar por culo Joder No sé que tiene radio de acción Esto Voy a equiparme con magia Voy a hacerme una magia tan terrible Tan hija de puta Que este tío se va a cagar Por las patas abajo O sea Se va a arrepentir toda su puta vida De haber venido aquí A enfrentarse con nosotros Porque le voy a meter aquí O sea A ser tan, tan Tan espeluznante La magia que le voy a hacer Si pienso Si pienso hacer aquí Totalmente la magia Totalmente descomunal Si A ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí algo Que, que, que Esto ciertamente Vamos a ver Que sale de aquí Equipar Ah, toma por culo Toma Me vas a quedar todos bien jodidos Madre mía Que he reventado a todos Yo os juro Amigos No os preocupéis No sé dónde está El caso es que está aquí en la que Habiendo un terrible encenamiento de rayos Me voy de aquí que no hay que saber nada A ver gente No os quedéis ahí Que os van a encenar los rayos que he tirado Esos terribles rayos Y no es por nada No es por nada No es que te ha hecho una otra poción Te ha hecho una poción Que de hecho tampoco me quedan muchas Y la poción es suficiente Ahí, vale Y ahora vamos a hacer lo siguiente Va a ser esto por aquí A tomar por culo A tomar por culo no 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 mi turno menos más que el embestido también pero más bueno pero bueno pero vale ya vale vamos a ir aquí porque va a hacer la mierda esta y nos va a reventar de todo el día una bien gorda aquí a mi gente a mis amigos a mis compadres y según estoy haciendo esto me va a caer aquí una hora bueno ha puesto paro a reventar el cráneo vale antes conjunto pero que todo lo que hay que meterle es el momento de tomarnos una poción combate muy épico está reventando está reventando el jucuta la música muy guapa venga meterle ahora con todo el hijo de puta de este venga enganchale enganchale ahora por todo bueno no vale la tremenda joder a ver venga vamos aquí buf buf menos mal que bloqueado ahí menos mal que bloqueado ven aquí que te quiero ayudar ven aquí que te quiero ayudar vale ha ayudado eh omni-elixir necesitamos un omni-elixir ya urgente vale vale venga espinista nos va a reventar a todos menuda hostiaza más rica vale estupendo ardiz puro 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 vale no me gusta mucho el ejército de empirista que hace mejor filo de alba bueno pues magnético ya que no quieres hacer tu filo de alba pobre galadolus vamos a darle toma una una toma una una otra poción vale pues a pronto porque galadolus la han levantado venga ardiz vamos a darle a pronto otra otra poción que parece que no ahora suficiente va la que ya le hemos dado estoy ansia hostia creo que tenemos tengo algo pa ti tengo algo pa ti que no te va a gustar nada tomar por culo ya hostias no la sorry end for the high commander for anyone he was a man with hopes and dreams no it's horrible que está poco feo el hombre 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 que viene aquí en pero si no me jodas bueno pues las que aquí demonios y de todo a ver lo primero el mapa donde está el ascensor central vuelve al ascensor central bueno pues tenemos aquí más no sé oye en teoría tenemos que pirarnos de aquí no, no podemos claro que si yo hago lo siguiente cojones pero bueno pero bueno pero bueno que es esto que cojones es esto bueno 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 que encenagamiento hostias como os hago de aquí pero donde está el puto ascensor vale aquí está el puto ascensor por fin vámonos de aquí gente porque esto está esto está tratable no esa puerta no se puede cerrar a ver a ver a ver por favor que hace pero que hace estás loco joder como puedes hacer ahí puf joder me la caería porque no usa ese poder ese que hace que me estás contando que nos hemos pirado se hemos dejado ahí solos bueno no sé hasta qué puto van a poder esta gente aguantar ahí que me parece que que te parece que tus amigos aún aún no están vivos los que murieron para ti lo que has nunca me preguntó qué se ha pasado por las mentes ¿Puedes escuchar sus palabras finales? ¡Voy a volver por ustedes todos! ¡Suevo! Bueno, pues vamos a por la tanda de aquí, quizás ¿Dónde está este objetivo? ¡El cristal, mejor estar aquí! ¡Todos cuentan en él! ¡Countan en mí! ¡Tu viaje está terminada, Nocte! Por favor, me ayuda a evitar los demonios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Migo, te regalo con una historia en una época muy larga que la gente no es curable se engañó la gente, una pequeña menina que encumbra los hombres en los monstruos como los que has visto. El sufrido de la salvación para curar los peligros, su cuerpo llegaría a tomar un gran de demonios ¿Qué es eso? Hijo de puta ¿Qué cojones? Dios No puedes hacer nada Si es inmortal Al menos eso dijo él Hijo de puta Menudo encenagamiento que se ha producido en un momento Convencido de que la única forma de derrotar a los cadentes Es valerse del poder sagrado del cristal Noctis extiende la mano hacia él sin saber que acabaría arrastrado a su interior Madre mía Bueno pues al final toda la zona esta asquerosa Parece que ha merecido la pena Hostias Bahamut La muerte de este mundo falle a la reina de 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 la reina Esa providencia consecratada en la luz divina de la cristal Así que se ha ordenado la revelación de Bahamut långa Sob Como que tiene bajamos cara de persona Intagas sobre fulgor Intagas sobre gradius El corazón del cristal, donde está la alma de la estrella Y es en este lugar que el rey obtendrá el poder de cumplir su llamada Están ante la oscuridad y adivinan en esperanza Sustained con la confianza que su rey va a surgir y traer la entrega Con los covenants despertados, los seis han visto la llegada de la hora de la promesa La hora de cumplir el cristal, cuando el cristal, tendrá la toda la luz de la luz De la luz de la luz de la luz Solo entonces, una vez que el rey va a surgir, el verdadero rey va a cumplir su ascensión Y solo por la mano de la verdadero rey va a surgir Y la luz de la luz de la luz de la luz de la luz Y la luz de 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 la luz Y la luz de 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 la luz Un hombre que se mató con la vida eternal Su inmortalidad se trata de la misma desgracia que ha traído los demóns Una vez tan impura de cuerpo y de alma Humm Y anjada para arriver Sin parecer que la luz de 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 la luz Y se hamero que le wateris Esos cuatro peces pueden terminar la cruzada de la paz. Es lo único que significa terminar la cruzada de la cruzada de la cruzada inmortal. Un poder más grande que incluso el de los seis, purificando todo por la luz del cristal y la cruz de todo el pasado. Solo en el trono pueden recibirlo, y solo en el costo de una vida su propia. El rey de los reyes deberá ser donado el poder de banizar la oscuridad, pero el precio del sangre debe ser pagado. Para expulsar al usurper y asumir en la luz de la luz, va a costar la vida de los elegidos. El rey ha sacrificado todo por el rey, así que el rey se sacrifica por todo. Ahora entro en la reflexión, que la luz de Providencia brinda dentro. Como siempre, llenos de mierda. Bueno, ganas que recuerde estupendos. La luz de la luz está llena. ¡Vamos! 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 Así lo haremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Coñé! ¡Que cojones! ¡Marca de Bahamut! ¡Vamos! ¿Qué hace aquí Keanu Reeves? Celda de piedra, Speralia ¿Qué coño ha pasado? Pausa, y no podemos hacer nada más que poner pausa ¿Dónde cojones estamos? Tenemos aquí a Umbra Con una carta Te esperamos en Hammerhead Pues tendremos que ir a Hammerhead La fatalidad del entronado Bueno, un estupendo achieve, men No queda sino batirnos Por haber completado el capítulo 13 Por Lucis Bueno, pues hay un chorro experiencia Nivel 46, capítulo 13 Y creo que nos queda muy 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 poco Para pasarnos el juego Capítulo 14 El entronado en la costa de Speralia Noctis encuentra el yate real La embarcación tan impecable como la de Jokazid Tras repararla Sirve a Noctis para dejar atrás su confinamiento Y poner rumbo al embarcadero de Galdin De vuelta a su patria ¿Vale? Pues hemos aparecido ahí Con una terrible barba Que nos parecemos a Kenurrips Y no sabemos ni cómo ni por qué Un poco extraño todo Pero el caso es que vamos con el yate De vuelta a Hammerhead Y a ver a nuestros amigos ¿Qué tal están? Bueno, pues sigamos con el yate Mano, ¿cuánto tiempo estuve fuera? ¿Dónde va todo el mundo? Ahí está la partida guardada por fin Vamos a dejar el capítulo por aquí Que se nos ha hecho un capítulo muy largo Pero muy interesante Espero que os haya gustado A mí la verdad Después de todo Todo lo que nos ha costado salir De esa zona De esa prisión asquerosa Al final ha merecido la pena Muy 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 interesante Pero el final creo que está muy cerca gente Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!